Namaste, desvanecer y desintegrar todo ego, toda soberbia, toda vanidad, toda ira, toda rabia, toda tristeza, toda imperfección, que de forma consciente o inconscientemente vienes generando segundo a segundo. Ayúdate y ayuda al planeta con este decreto. Yo soy amante caridad. Yo soy amante caridad. Yo soy amante caridad. Yo soy amante caridad. Namaste.